¿Quieren batallas o no? Esto es Camp 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 Camp, ¿cómo suena? ¿Forten 3? Ha llegado Teo, nega el niño de la profecía Vas a morir en la noche y vas a vivir de día No sé cómo se potenciaba el poesía Pero dice mi nombre y se le rompe la encía Yo veo tu nombre y no se me rompe la encía Ansías demasiado y tú no eres la profecía Haces saber que tú tienes mucha letanía El hombre lobo esta vez va a sufrir de mis lobotomías Yo no soy el hombre lobo, yo soy el vampiro Se muere un freestyler por cada que respiro Me inspiro y yo no inspiro cocaína Inspiro a que ellos se suban a la tarima Se suban a la tarima, van sexy Tienen demasiadas rimas, van sexy Mis líneas, las mías con technique Él se siente su vampiro, yo rapeo a lo Van Helsing Él dice que es como Van Helsing Y yo soy como Alucard en Helsing Le pego a lo Van Persie Tú no escribes tus letras, puedes llamarte Elvin No escribo mis letras, Elvin Que ese cabrón hoy se muere de sed Naufraga, se apaga, la caga Pásenle un vasito de agua Se enfrenta contra Blade Yo no me enfrento contra Blade No eres cazavampiro, tú tienes colmillos fake Por eso no veo tus dientes No están tan afilados, no están tan fuertes No están tan fuertes, yo los dejo en el piso Los rappers van inertes y sin pedir permiso No soy un puto cazavampiro Soy un cazarrapero sin tener compromiso No tienes compromiso, no tienes anillos Yo soy como Saturno en planetas y constelaciones No soy cazavampiro, soy cazacampeones Te crees BlazeCyber, pángalo Blade Runner ¿Cómo se siente su cazacampeones? Yo no sé si este cabrón es sus improvisaciones ¿Cómo se hace llamar el cazacampeones? Si se enfrenta contra mí no me enseña sus cinturones Yo no hablo de cinturones Pero tú no me llegas ni a los talones Y eso que no soy ni Aquiles Pero mis esquiles son como de Hitler Iron Maiden, te jodes Porque carajo no te callas, te debes de callar El que oré más helada es de un hombre con humildad Pero le pagaron por venir a batallar Y el puto se puso de reina y prefirió juecear Dice 3, 2, 1, tiempo Agradecele a la organización que me puso a juecear Pues si batalla hijo de puta no tienes primer lugar Así que ahora a tu casa a llorar A tu casa para el Distrito Federal A mi casa voy a ir pa'l Distrito Federal Con mis 8000 varos que él no pudo ganar Esto es una exhibición y te puede humillar Así que puto prepárate para la Internacional Tiempo ¿Quieren más batallas? ¿Quieren más batallas? Vamos a dar un segundo round Dos minutos, 4x4 A doble tempo Tú terminaste potencia, tú comienzas ¿Listo? Ok, Campeche, estamos listos Fuertes el ruido Ok, ok, Campeche, bien fuerte Como gritas, dice 3, 2, 1, tiempo Van de minutos a doble tempo Yo te lo ataco con pura UCI Yo soy tu puto padrote dentro del evento Te ataco a la UCI Te pintas las uñas Eso te hace útil Cada día menos raperos Pero cada vez más groupies Que quieren que yo me pinte las uñas Te daño, te rompo el cráneo O escapas de la patrulla Que huya El potencia del escenario Vas a hacer lo contrario A que tú me destruyas Vas a hacer lo contrario A que tú me destruyas En este escenario Yo voy a hacer que huyas Tu vocabulario Es como tus uñas Pues se siente en barrio Pero nada más racuña Yo no racuño Yo racuño a tu clica No hables de rap Sin saber lo que esta mierda significa Así que deja de hablar Que tu conciencia no me aplica Hoy me las pinto con tu sangre Pa' que se vean bonitas No se ven bonitas Hay teoremas Sé que pesa Tienes mucho nombre Pero hoy eres presa Hey, chileno Debería darte vergüenza De Chile hasta México Solo para pasar vergüenza Yo no vengo de Chile a México Para pasar vergüenza Vengo a hacer Que pasen las maldiciones De potencia Me llamo Mateo Cerfera Maldito hijo de puta Que mi nombre y mi apellido No se te va a olvidar nunca No, no se me va a olvidar nunca Ni tu cara Ni la maldita voz Que traes entre la garganta Me dice hija de puta Hija de puta Gana Yo no te digo hija de puta Sin obstinado Hijo de cuantas Hijo de Wanda Llama a Cosmo y Wanda Que estoy rompiendo tu cosmos Solo con tres palabras Que labras Donde hablas Vales que hay ampa En esta batalla Tu no me ganas Ni con trampas Yo no te gano Ni con trampas Era mejor que tu te abras Este tipo de raperos Quiere buscar una esquina Pero nadie porque sabe que lo encuadra Este cabrón Me gana con tres palabras Yo le doy su propia sopa En la cuchara de un cadabra No es una sopa de retras Mi hermano Agarro el micrófono Y dicen que ella tiene demasiado Hunter a yo contra el mundo Ella campeón es mi hermano Felicitaciones Que he vuelto a tener el mundo en mis manos Tiempo Fuerte ese ruido para potencia Fuerte ese ruido para teorema Esto fue todo Esto fue la Camp Leaks Mucho